¡It's Marta! ¡Buenos días! Me he levantado a las 9 y 20 y me he duchado bueno ya lo habéis visto porque hoy a las 10 y 45 tengo autoescuela pero tengo que irme de casa más temprano porque tengo que pagar las prácticas y ya está ahora pues voy a hacer lo mismo que hago siempre que prepararme ya son las 10 y media que asco que viene la pelusa son las 10 y media me voy a poner los zapatos los pendientes y ya me voy para la autoescuela ya estoy de vuelta a casa y son las 12 queda un minuto como habéis visto he ido a la autoescuela y después de la autoescuela he ido al mercador al comprar con mi padre pesca y después también me he comprado esto de desayunar que es una apolitana mixta ¿por qué? porque no hay desayunado no sé si mi hermano me va a dejar el ordenador si no me voy a poner con el curso de community management tengáis claro que a la hora de establecer objetivos hola pichir hoy también llueve tío espero que no lleve durante la tarde porque quería ir a comprar el amigo invisible que este viernes nos lo damos con unas amigas de baile y como llueva no sé si mi madre va a querer salir aparte de que es un rollo porque tienes que ir con el paraguas y todo veremos que pare de llover para la tarde por cierto ahora ya son las 2 y cuarto y me voy a ir a comer ya ya me he hecho como un poco de planning para la semana del curso que son tengo que verme 5 vídeos durante 4 días creo que eran de miércoles a domingo son miércoles jueves 5 días 5 vídeos 5 vídeos en 5 días y luego me quedará una semana para leerme los apuntes y hacer el test que es que es el domingo 25 que es día de navidad pero obviamente lo voy a hacer antes en poco se habla de quien queda que la semana que viene es navidad ya o sea me está pasando súper rápido ahora mismo son las 3 y 41 ay que tengo un pelo en la boca y lo que voy a hacer ahora es acabarme de ver un episodio de dinastía que tengo empezado que lo empecé ayer por la noche me lo voy a acabar luego voy a hacer ejercicio y le voy a pedir a mi hermano a ver si me deja el ordenador porque la verdad es que no tengo ni idea en que hora va a venir mi madre ayer vino a las 6 y media o así más o menos así que hoy supongo que va a venir la misma hora perdonad si la luz es un poco caca pero bueno es que ya no queda luz en el mundo o si en general porque como se hace de noche a las 5 y media pues eso que ya son las 5 y media mi hermano no me deja el ordenador entonces como esta mañana no he hecho ejercicio lo voy a hacer ahora no he hecho ejercicio Acabo de hacer ejercicio Y quedan 3 minutos para las 6 Mi madre aún no ha venido Voy a preguntarle otra vez a mi hermano A ver si me deja el ordenador Pero No sé si me lo va a dejar Voy a hacerme un poco la víctima Vale, traigo buenas y malas noticias La mala es que mi hermano No me ha dejado editar La buena es que acaba de aparecer mi madre En plan, ay que me caigo A las 6, no, a las 5 y 57 Que os he dicho que acabo de hacer ejercicio Y os he dicho mi madre aún no ha llegado Pues ha llegado a las 6 y 03 Así que ahora me he visto con la misma ropa Que yo llevaba antes la verdad Y nos vamos a ir a comprar Bueno a comprar, espero Nos vamos a ir a mirar Y comprar, porque tengo que comprar El amigo de mi Silvia que nos lo damos el viernes En tiendas, a ver que encuentro Por favor, yo tengo ideas Pero a ver si las encuentro Y a ver si llego pronto De ir a comprar Y mi hermano me deja el ordenador A lo mejor me da tiempo Subir un vídeo a las 10 Pero si no, mañana por la mañana A editar Antes no os he dicho de dónde ir a las cosas Este jersey Este jersey Es de Subduet A ver un momento Unos pantones tejanos básicos Que son de Hollister Y llevo una camiseta blanca Bueno en este caso es de Levis Pero bueno No se ve así que me da igual Ya estoy lista Voy a pedir suerte Al destino Para que mi madre Encuentre sitio Para aparcar Porque si no me ha dicho Que si no encontraba sitio Nos íbamos de vuelta a casa Y yo no quiero Me siento comprar el amigo En mi Silvia Porque si no No me va a dar tiempo Tío Y no quiero ir el jueves Por la tarde Así súper de O lo compro ahora O lo compro ahora Quiero tener tiempo A lo mejor Hoy no encuentro nada Y tengo que ir el jueves Pero ya sabré Qué cosas tengo En la tienda O en otra Que mi madre llegue a casa Solo significa que Ya tengo esto Así que vamos a abrirlo Hoy tengo Chuches Wow Qué montón Una piruleta No sé Veo muchas cosas Vamos a abrirlo Ahí Se está cayendo No sé Veo Una piruleta Esto Que creo que es Como pica pica Supongo Esto Quiere ser un bombón O un caramelo Y esto Que es estos collares O cuando éramos pequeños Que te los ponías Y te los comías Polis Bueno Ya son las 8 y cuarto Y 20 Que ya hemos llegado a casa Y ya tengo Casi todo el amigo Estoy feliz Bueno Tengo dos amigos invisibles Pero solo he comprado uno Que es el del viernes Porque el otro Tengo tiempo hasta el 2 de enero Y como hoy teníamos que ir así Un poco express Porque mi madre quería ver El mundial Que era las 8 Y hemos salido De casa A las 6 y media Pues teníamos que ir express Entonces Y yo Bueno Como es el 2 de enero Pues ya tengo más tiempo Y Solo me queda Una parte Que es Muy fácil Y que ya puedo ir Yo que sé Una mañana con mi padre O el jueves mismo Por la tarde Que es una cosa rápida Y estoy feliz Ahora ya Me he encontrado Con la buena noticia De que mi hermano No está en casa En plan Ha quedado O sea perfecto Porque si tengo tiempo De editar Y ahora me voy a cambiar De ropa Para ir más cómoda Para editar Y ya está Quedan 10 minutos Para las 10 Y ya he acabado el vídeo Se está exportando Y ahora voy a hacer La miniatura Y No me voy No lo voy a poder Subir a las 10 Pero a las 10 y media Si Al final se me va a dar Bien editar y todo Porque No sé Parece que lo estoy Editando súper rápido Por lo menos He tardado Un hora y media O menos Proud Ahora son las 10 Y 08 Y ya lo he programado Para las 10 y media Y ahora me voy a cenar Porque Es tarde Y aún no he cenado Y mi madre y yo No tenemos ni idea De que cenar Vamos a ver Que tenemos Ya es hora de ir a dormir Porque ya es casi la 1 Porque A ver He subido arriba A las 12 y 10 Para irme a dormir Pero bueno Primero hemos ido A la habitación de mi madre Con mi hermano Hemos estado hablando Chichat Chichat Y pues nada Ahora me voy a dormir Si os ha gustado el vídeo Podéis seguirme Y ver todos mis vídeos Por aquí abajo Que os podéis suscribir Que es totalmente gratis Le podéis dar like Y podéis comentar cualquier duda Adiós Hasta el próximo vídeo Chau chau